Entrando al compás, me beso y el fútbol, represento el nuevo seres clan, les habla de acá del sur que tiene a entablar, conversaciones con gente seria, que acá te pueden demostrar la madness, la cita que corre dentro de la sangre, que puede llamarse tatuajes, es el arte en carne propia, sabes que al gusto se agobia, pero no me importa, esa es mi rima, es amor propio lo que yo estoy lanzando, en este momento de la pista de que yo inmorte, ya no sabés, huellos saltan como resorte, no importa, no importa, porque cuando me muera, sabes que me voy a hacer ceniza y seré, abono para las plantas, si no más no importa si no voy al ritmo, pero siempre caigo en el bongo clap, las palabras pueden ser medias, como que no se entiendan, pero no me importa porque yo me despego de toda esa mierda, tengo una voz muy silica y gruesa, pero tal vez que este se enerva, porque es como Minerva, como la reina de la naturaleza que siempre se regenera, no sé, como un super saiyajin, ya lo sabés acá, están tatuando y rafiando este guachín, es cuánto querés, 26, una vez más, escalando los escalones hacia no sé dónde, pero no importa, llegué a Tafil del Valle también, hacia Luritorco, ya lo sabés, ya no me ahorco solo, porque la ogro, la sobra no la tengo en el cuento, no importa, esa es la adrenalina que me coro por las penas, porque esa es la materia fina que se crea.